¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región mixteca, que radica en Paso Robles, California. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región. ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región.